En fin, hablemos de otras propuestas que llegan más allá de la situación de lo que decíamos, las medidas de postergar las clases económicas, de seguir funcionando mientras se toman las otras medidas de prevención y de realizar los testes diagnósticos. Llegan otras propuestas como es el caso de Gustavo Leal, exdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, que lo hizo a través de las redes sociales, Juan Miguel. Sí, publicó que era necesario implementar la cuarentena general y estricta. El gobierno debe decretar el estado de desastre, dijo de acuerdo a la ley 18.621 del SINAE, es el marco legal y operacional para medidas excepcionales y tener recursos ante situaciones complejas, unidad nacional y decisión. Digamos que él cree, y lo vamos a conversar enseguida con Gustavo, que ese debería ser el camino institucional para atender esta situación de emergencia. Bien, y justamente tenemos a Gustavo Leal a través del teléfono. Gustavo, buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, un saludo a ustedes y también a la audiencia. Muchas gracias. Gustavo, bueno, tu propuesta es cuarentena general y estricta mediante esta salida que decía recién el artículo Juan Miguel, que implica más o menos lo que está pasando en Argentina, en Italia, en España. Sí, mire, en primer lugar, para dar un poco del contexto, yo trabajé para Naciones Unidas durante el 2010 al 2012 en el diseño y la instalación del Sistema Nacional de Emergencias en Uruguay. El Sistema Nacional de Emergencias en Uruguay tiene su origen en una ley del año 2019 que quedó aprobada cuando terminó el gobierno en el 2019, pero no se instrumentó, se empezó a instrumentar a partir del 2010. Es decir, que todo el Sistema Nacional de Emergencias tiene apenas 10 años en Uruguay y en ese diseño es que yo como técnico estuve trabajando. Por eso es que conozco los mecanismos legales y operacionales que están previstos para situaciones de crisis, digamos, como es esta, que no es una situación nuestra de Uruguay, sino es de carácter mundial, y en el lenguaje técnico se le llaman situaciones excepcionales. El Sistema Nacional de Emergencias tiene tres niveles de declaración de estado, el estado de alerta, el estado de emergencia y el estado de desastre. La palabra desastre sé que es una palabra que es muy fuerte, pero es la palabra que utilizó el legislador en este momento para poder identificar una situación excepcional que afecta gravemente o altera gravemente la situación de la salud, del hábitat o de la economía de un país. Y en ese estado es el que se permite poder instrumentar una serie de medidas excepcionales para situaciones que son excepcionales. ¿Y cuáles son, Gustavo, las situaciones o los argumentos que avalarían esa declaración de un estado de desastre? ¿Qué es lo que lo define al estado de desastre? ¿Qué está pasando en nuestro país como para definirlo así? Bueno, lo que lo define es, hay cuatro características que no tienen que ser concomitantes todas, pero básicamente para el caso uruguayo y para la situación que hoy tenemos, que también en la región es similar, es que hay una afectación severa a las condiciones de salud general de la población que ponen en riesgo también la viabilidad o la situación económica de sectores claves del país. Y en segundo lugar, hay otra, que es el número tres de esa reglamentación, que implica que puede haber afectaciones territoriales específicas en el despliegue de esa situación crítica. Esto quiere decir que, por ejemplo, este virus, ya todos lo sabemos, se ha instalado con mucha fuerza en algunas zonas del país y incluso en algunos barrios de Montevideo por prácticas totalmente irresponsables de algunos ciudadanos. Entonces, Gustavo, bajando a tierra eso, ¿qué medidas son las que podrían tomarse que no se pueden tomar hasta hoy con el estado de emergencia? ¿Aislar un barrio, por ejemplo? Por ejemplo, el estado de desastre, lo que le permite al gobierno, y es por eso que yo estoy haciendo esta sugerencia como un tema para intentar colaborar, porque creo que el gobierno va a tener que tomar decisiones que son muy difíciles. Yo me pongo en los zapatos y realmente me doy cuenta que es un momento difícil, hay que tener mucha calma, pero también hay que tomar decisiones con marcos operacionales que sirvan. El estado de desastre permite, entre otras cosas, poder, por ejemplo, hacer un uso y una regulación del espacio público, diferente al que hay en situaciones normales. Por ejemplo, hoy la policía está exhortando a los ciudadanos a que no se aglomeren. Pero si se declara una situación de cuarentena, eso ya pasa a ser obligatorio, es lo que veíamos recién en el caso argentino. Pero me quedé, Gustavo, me quedé... El marco legal es ese. El marco legal. ¿Vos creés que hoy están las condiciones dadas como para que viera a tomar una medida de aislar, y te voy a preguntar en blanco sobre negro, porque todos sabemos lo que está pasando, de aislar Carrasco? Bueno, yo lo que estoy diciendo es que este tipo de situaciones de propagación tienen alguna experiencia internacional que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. Los países de Europa, básicamente España e Italia, que son los que tienen situación más crítica, hoy se arrepienten de no haber tomado hace 10 días atrás una medida de cuarentena. Ellos dicen que si la hubieran tomado, el nivel de contagio hubiera sido menor. Y acá lo que hay que hacer, ya esto está dicho por muchos especialistas, que hay que aplanar, lo que le llaman aplanar la curva de contagio. Quiere decir que hay que tratar de que menos gente se contagie, porque un 15% de todos los contagiados va a terminar consultando a los hospitales y un 5% puede terminar internado. Si el volumen es muy grande, ese 5% satura los servicios y es ahí donde me quedan. Empiezan los problemas y el pánico asociado. Me está diciendo que sí. La respuesta es que sí a lo que te pregunta Juan Miguel. La respuesta es que quien tiene la dirección y el gobierno y tiene la información, digamos, ajustada, debe de tomar decisiones específicas para evitar la propagación en algunas áreas que tienden a ser más críticas que otras. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy hablando de una zona en particular. Un 77% además que vienen de un casamiento donde muchas de las personas invitadas están en el barra que nos estamos refiriendo. Bueno, pero para tomar decisiones operativas que son drásticas, justamente lo que yo estoy sugiriendo y es lo que sugerí, que el marco operacional y legal para tomar, por ejemplo, eventualmente decisiones de esas características, tiene que ser el Sistema Nacional de Emergencia con ese nivel. ¿Saben por qué? Porque el tener un marco operacional y legal que respalde es muy importante en situaciones críticas. ¿Por qué? Porque hoy la policía, por ejemplo, puede estar conminando o el gobierno exhortó a las grandes superficies a que no abrieran y no abrieron, pero fue una exhortación en el marco de una situación que estamos tratando todos de entender. Pero si esto se prosigue, acá va a haber situaciones donde hay gente que va a decir, bueno, está, basta, igual esto va a suceder, yo vuelvo. Y el Estado de ese desastre además permite el acceso a recursos, permite que, por ejemplo, se puedan hacer contrataciones con normas que no son las regulares, porque en una situación como esta, nosotros tenemos un sistema de contratación que está regulado por el TOCAF, que es lo que regula las contrataciones públicas. Un Estado de situación de estas características le permite al gobierno tomar decisiones mucho más rápidas, no se va a poner a hacer una licitación de compra de material quirúrgico en el medio de esta situación. Gustavo, ¿y este Estado de desastre le permite otras acciones? ¿Permite, por ejemplo, solucionar cuestiones constitucionales, como se está hablando ahora, como para poder postergar las elecciones departamentales? ¿El Estado de desastre que implica esta ley del Sistema Nacional de Emergencias permite llegar hasta la Constitución, por decirlo de alguna manera? Bueno, ahí yo creo que la declaración de ese Estado sería un argumento muy sólido a los efectos de esa ley interpretativa que los partidos políticos están intentando generar. Fíjense, cuando yo hablo de que hay que declarar una situación excepcional, no es que yo la estoy inventando, es que los partidos políticos, la Corte Electoral acaba de decir que no tiene garantías para organizar una elección. Sería la primera vez que pasa en el Uruguay que una elección no se haga por una situación de estas características. Entonces, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de aprender de las elecciones que los países europeos ya dieron, porque si bien es cierto que esta es una situación absolutamente nueva para todos, aquí en el sur del mundo, y en particular en Uruguay, tenemos a favor algunos días que hace por lo menos el impacto que están teniendo hoy en Europa, nosotros se prevé que lo vamos a tener en un par de semanas. Entonces, bueno, si ellos hoy que tienen ese impacto están diciendo que se arrepienten de no haber tomado medidas un poco más drásticas, al principio, para evitar lo siguiente, creo que es algo a tener en cuenta. Me parece que lo que hizo Argentina es una medida razonable. Pensar de que nosotros estamos aislados y somos excepcionales en el mundo y que no nos va a pasar, que no nos vamos a contagiar, es pensar que no sé, que no somos parte de la humanidad. Tenemos ese problema, es evidente que tiene un impacto económico enorme. Sí, también es cierto que hay regiones del tamaño de Uruguay que han conseguido, sin la necesidad de llegar a la cuarentena general, detener la curva de crecimiento. Es decir, no es la única fórmula que ha funcionado en el mundo de la cuarentena general. No digo que no sea la mejor para Uruguay, digo que de repente esta estrategia que está haciendo el gobierno de estirar lo más posible esa declaración que se espera que algún día llegue, también tiene que ver con la angustia económica que mucha gente está pasando por estos días y que tiene que ver también con el bienestar, y vos lo sabés perfectamente y mejor que yo, y con la calidad de vida de la gente y con la salud de la gente también. Sí, yo sé que es una decisión compleja. También sé que las decisiones que se toman a tiempo terminan teniendo un impacto en la economía mucho más favorable que otras. ¿Por qué? Porque cuando hay desorden y cuando hay pánico, justamente, creo que aquí la clave es tener un paquete de medidas económicas también que acompañen ordenadamente este funcionamiento de la sociedad que va a cambiar durante las próximas semanas, por así decirlo. Esta es una sugerencia, es una sugerencia de cuáles son los instrumentos que el gobierno tiene y la institucionalidad pública tiene para aplicar algunas medidas. Es simplemente eso, bueno, las personas que están en el gobierno son quienes tienen que tomar las decisiones. Creo que hay que respaldar justamente al gobierno haciendo aportes para tratar entre todos de, bueno, encontrar el mejor camino. Pero es evidente que hay que decir de que el sol nos sale todos los días y que hay cosas que son inevitables y por lo tanto que una vez que se pasen los 100 casos aquí en Uruguay el crecimiento va a ser exponencial es un tema estadístico, no es un tema del Uruguay. Ha sucedido en todos lados. ¿Por qué? Porque esto tiene un sistema de contagio que es geométrico. Entonces, al octavo día del primer caso, estadísticamente se ha demostrado que comienza un aumento, es mirar las gráficas de los países que tienen estructura demográfica similar a la nuestra. Es hoy el octavo día, ¿no, Gustavo? Hoy es el octavo día, sí, exactamente. Exactamente. Y nosotros ya ayer teníamos 92 casos. 94. No, 94. Entonces, estamos dentro de la previsión estadística, eso voy. Yo sé que hablar de previsión estadística en estas cosas a veces puede parecer un poco fuerte, pero me consta que los técnicos que están asesorando al gobierno por parte de de la universidad han mostrado modelos de cómo es que se expande justamente este virus y creo que lo que hay que hacer es poder tomar algunas decisiones no esperando, justamente. Sí, anticiparse. Anticiparse, porque... Anticiparse demasiado también tiene sus costos, ¿no? Tiene sus costos, evidentemente hay que regularlo, pero hay que hacerlo rápido. Creo yo que ya estamos a tiempo, porque no hay que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Ese refrán, me parece que en esto, y creo que esto lo digo simplemente mirando la experiencia de los europeos. Repito, los europeos hoy se arrepienten de no haber tomado algunas medidas con diferencias de días, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el poder aislar algunos casos tienen impactos enormes. Aquí todos conocemos el caso de una persona que contagió a casi al 40% de las personas que están infectadas con el virus en los primeros tres días. En los 50 primeros casos había contagiado a 20. Sí, según maneja el país hoy es todavía más alto el dato. El país maneja 77%. Bueno, yo me quedo con el dato oficial que había dado el gobierno, que era de 20, era de 50, ya es muchísimo. A eso voy, que cuando el tomar algunas medidas que puedan ser drásticas, pero que son quirúrgicas y que son fuertes, bueno, pueden ser importantes. Eso implica capaz que tomar decisiones por sectores territoriales. No es lo mismo esto en el medio del campo que en determinados otros lugares. Y bueno, simplemente eso, creo que hay que tratar de apoyar en lo posible a las autoridades que van a tener que lidiar con una situación compleja, pero que en su capacidad de liderazgo depende también la salud de la comunidad y en esa salud estamos todos. Tal cual. Gustavo Leal, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Bien, otra de las opiniones en este caso de Gustavo Leal, con la experiencia además de lo que aclaró también, de lo que ha trabajado en este tipo de experiencias también.